El amor de mi, de año camina, quiero cumplas feliz. ¡A la más caíta, la más caíta! No, ya... ¿Eso la hago yo mamá? Ya, amor. ¡A la más caíta! ¡A la más caíta! ¡No, es que no me pierdas! ¡A suerte, Marmónica! ¡Eeeeh! Pero no creo que la boca, la bolita, la agua... ¿Y ahora se puso ayudas? ¿Qué es lo que está ahí? Igual, en un año se puso ayudas. ¡Ay, pero hay que saber entrar en la nariz también! ¡No, pero la sobra y la está ahí! ¡Uy, verdad! ¡Es loco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me haces hacer eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ahí, va tú! ¡Ah! ¡Jajajajajaja! ¡Oh, a la camina, tiene que partir la torta, aquí! En Instagram, los cobres! ¡Jajajaja! La voz es la torta, aquí! ¡Sí, jeeeeh! ¡Ah! ¡Ah, lo que está, léjajajo! ¡Ah, sí, es que chichito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, la voz, el amor! ¡Uh! ¡Vamos! ¡A la puerta, arriba! A la puerta, arriba. ¡Ah, pero es donde se le Poten. para mí 8 9 10 10 10 11 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15